Sí, digamos, en este caso los cursos que van a comenzar dentro de poco son virtuales. Tenemos dos cursos que están en este momento en marcha, pero con un parate, que es el curso de Durlock, de construcción en seco, que hoy vinieron los chicos y bueno, hubo una decisión de que se retiraran. Hasta la semana que viene no vamos a activar el tema ese, porque es una cuestión de seguridad también, ¿no? Para ellos. Tenemos el curso también de integrador sanitario, que tenemos en cada curso 10 chicos. También hemos decidido frenarlo por una cuestión también de salud y de seguridad. Así que bueno, estamos con los cuatro cursos que se está haciendo ahora una publicación, que es producción en contenidos digitales, introducción al diseño y fabricación digital, datos, análisis de datos, seguridad y salud, y facturación y tecnología y registros médicos. Estos son cursos que se van a dar vía online. Hay una gran cantidad ya de chicos, personas inscritas, que no hay límite de edad. Está la prioridad de chicos entre 18 y 24 años que estén dentro del programa de jóvenes con más y mejor trabajo, eso es la prioridad. Pero, digamos, hay un trabajo que está haciendo en este momento el equipo de oficina de empleo que es muy amplio y haciendo un filtro de eso también, de la cantidad de gente que se inscribe. Y la gente se inscribe todos los días, hasta un fin de semana. Es decir, hay que abrir el registro todos los días y ver allí de personas que... Por ahí hay otros también que han participado de cursos y que no los terminaron. Bueno, eso tienen que esperar. Porque hay gente que a veces viene y ocupa un espacio dentro de los grupos y después no cumple. Entonces nos queda siempre una persona que tiene una necesidad de capacitarse y queda afuera. Entonces hay que hacer un filtro sobre eso también. Y después estamos trabajando con el programa Empleo, Entrenamiento para el Trabajo, que hoy a las 10 de la mañana tenemos una charla con 7 chicos que van a un comercio local y que van a cumplir estos 3 o 4 meses de entrenamiento. Y bueno, tenemos también por ahí la satisfacción de decir que hay jóvenes entre 4 o 6 que han quedado en lugares de trabajo trabajando, que se capacitaron y que después los empleadores mismos pidieron que ellos se quedaran, digamos, haciéndoles un contrato como corresponde, con las horas de trabajo. Y hay una parte buena que solvente el Estado Nacional también, de eso, digamos, un sueldo, ponele de 25 o 30 mil pesos, tenemos un Estado que se hace cargo casi más del 50%. José, qué año complicado, ¿no? Porque sabemos que se estaba planificando un montón de acciones importantes, tanto con provincia como con nación, para articular esto, el trabajo joven, un montón de necesidades que tiene nuestro pueblo con respecto a lo laboral, que está muy difícil y que sabemos que otra vez el invierno nos vuelve a pegar mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque nosotros, digamos, lo que es recurso, tenemos un montón, tenemos profesionales, tenemos técnicos que están trabajando con la oficina de empleo, tenemos las instalaciones, digamos, elementos para el trabajo también tenemos, lamentablemente esta pandemia que golpea tan fuerte y está golpeando a chicos, digamos, cuando nosotros pensamos, pero son chicos, y vos sabés que hay chicos que se enferman con estas situaciones, se enferma el estar encerrado, el no poder hacer nada, chicos que quieren estudiar, que quieren crecer, porque cuando nosotros hablamos de un joven y de una generación que por ahí no le presta mucha atención al trabajo, hay una gran parte de chicos que están entusiasmados con capacitarse, con aprender, y este parate, este encierro, medio como que los descoloca un poco, porque ellos lo que quieren es aprender y nos parece muy bueno, y bueno, la oficina tiene esa misión de poder brindarle a ellos esa mano, ¿no? Sí, el mirón es para destacar, bueno, estos nuevos cursos que se están lanzando, muchos apuntados a estas herramientas tecnológicas que por un lado permite el dictado de curso de manera virtual, pero luego también la salida laboral muchas veces es virtual, apta para tiempo de pandemia. Claro, bueno, siempre hay que ver el lado bueno a la cosa, la verdad que son cursos muy útiles, muy buenos, hay una sociedad cada vez más exigente, y necesita gente que tenga un conocimiento de las cosas, en tecnología, en estos análisis de datos, y cuántas cosas más que hoy está ofreciendo el Ministerio, y que son cursos gratuitos, digamos, si vos tenés que pagar en un privado con esto, hoy estás hablando de 8.000, 10.000 pesos un curso, esos son los valores que hoy se manejan. Lo hacemos desde una oficina, con gente que está abocada a esto, y el Ministerio de Trabajo que está prestando este servicio con los profesionales que pone el Ministerio de Trabajo, digamos, bien online, pero son los profesionales que ellos ponen. De no contar con conectividad, ¿los alumnos pueden contar con las instalaciones de la oficina de empleo? Sí, desde allá, bueno, contando con el distanciamiento que corresponde, acá tenemos hasta 6 pueden llegar a ver acá adentro, con ese distanciamiento tenemos la vela digital arriba, que también tenemos, que también hay internet, arriba pueden trabajar hasta 15, porque es un espacio para 40 personas, digamos, hasta 15 personas podría llegar a ver en el lugar, con el espacio correspondiente, que hoy el curso de construcción en seco, lo hacemos con 10 chicos, con una distancia de casi 3 metros cada uno, así que es un gran trabajo y, bueno, esperemos que todo esto pase pronto y que podamos volver a la casi normalidad que teníamos, ¿no?, para trabajar para eso y que cuidarse también. José, eso que me quedé pensando, eso que mencionabas de Nación, esa inyección que hay para empleos nuevos y para personas jóvenes, digamos, ¿cuál es el impacto que tiene en nuestra localidad este programa? Mira, nosotros tenemos, hemos tenido algunos inconvenientes desde ya, porque nosotros también hablamos de los jóvenes y que a veces no, porque el pibe no quiere trabajar, porque esto, sí, está bien, digamos, hay cosas que nosotros aceptamos. También tenemos que ver que hay empresarios, no todos, pero un número, un porcentaje muy, muy chico, que piensa que lleva un empleado a trabajar, y bueno, llevas un empleado a trabajar, vos llevas una persona que va a hacer un entrenamiento y que va a aprender un oficio, y a veces en eso también pensás que el chico tiene que cumplir el trote militar, y no es así tampoco, digamos, hay que ir, cumplir un trabajo, nosotros concientizamos a los jóvenes, tenemos charlas previas con ellos cuando van a un lugar a decir la responsabilidad, el esfuerzo, el madrugar a veces, el, digamos, el ponerle buena onda y voluntad al trabajo, y también esto es algo que ahora lo charlamos también con los comerciantes o empresarios, y decir, bueno, muchachos, pongamos de las dos partes, nosotros no les mandamos gente para que ustedes les hagan todo el trabajo, nosotros mandamos gente para que ustedes les enseñen a trabajar, y hay empresarios que de la ciudad lo han entendido, y que después de haberles enseñado a trabajar, los chicos aprendieron bien y se quedaron con esa gente trabajando. Bueno, eso es, digamos, ya es el fruto de un trabajo que se hace en conjunto. Así que, bueno, nosotros seguimos apostando eso, hoy tenemos una gran cantidad de chicos que están en los programas de empleo, en estos entrenamientos para el trabajo, hoy ingresan 7 chicos más, digamos, andamos en un número que deben dar hoy en 70, 80 chicos, ha bajado un poco porque el programa que se terminaron en marzo, ¿no? Claro. Albirón, sabemos que no hay estadísticas precisas para aquí, para el Bolsón, pero ustedes siempre tienen allí el termómetro de cómo está la desocupación en nuestra localidad. La desocupación es alta, digamos, tenemos mucho público, acá público femenino mayormente, hay mujeres que buscan empleo de lo que sea, cuidadores de niños, limpieza de casa, tareas administrativas, atención al público, y bueno, tenemos que ser realistas en esto, decirle a la persona, yo no te puedo ofrecer nada hoy, digamos, porque no sé si posiblemente mañana me llama Romina y me dice, mira, José, necesito una persona para limpieza de mi casa, y también tenemos que ver las condiciones en que se ocupa esa persona. Y sabemos también, digamos, nadie se va a espantar con esto, que a veces alguien te ocupa y te dice, mira, pero no lo puedo blanquear. Si podemos hacer esto, arreglar por tanto la hora, y vos estás de nombrete, porque no sabés si vos estás diciéndole que sí, estás apañando una situación que no es la legal. Pero si vos le decís que no, lo estás privando a una persona de ganar un mango. Entonces, bueno, hay que usar un poco el sentido común, como dijo alguien, y ver qué es lo mejor que se pueda. Así que, bueno, estamos en ese trabajo, tratando de hacer lo mejor posible, la construcción ha bajado, muchas mujeres en busca de trabajo y jóvenes también. Bueno, así que hay mucha demanda de femenino, digamos, cupos femeninos. Mayormente cupos femeninos, sí, está hoy, hay una gran demanda. Y vos, viste, nosotros acá también recibimos información, se dedican a hacer tortas, a hacer pasteles, a hacer un montón de cosas con tal de poder hacer un mango. Y gracias a Dios, bueno, mucha gente está trabajando, le está yendo bastante bien, pero lo ideal sería obtener un buen empleo. Finalmente, ¿cómo puede hacer el vecino, el chico interesado, la persona interesada, para ponerse en contacto con Oficina de Empleo para estos nuevos cursos? El teléfono es 492-232. Si no, pueden ingresar a la página de la Oficina de Empleo o darse una vuelta acá por la Oficina de Empleo de lunes a viernes de 8 a 14.